Y una vez más, en una semana, dos días de huelga de los docentes, cuéntenos a qué se debe esta medida. Bueno, en principio lamentamos mucho la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que estamos pretendiendo es la convocatoria formal a la mesa de negociaciones, es decir, a paritarias, para discutir mejoras salariales, es decir, lo que estamos necesitando es una recuperación del salario. Evidentemente el salario, como está, no da respuestas a las necesidades mínimas indispensables de un trabajador docente. Así que queremos discutir en la mesa de negociación, en tanto y en cuanto esta apertura paritaria no se produzca, nosotros vamos a insistir con las medidas que correspondan a los efectos de poder negociar salarios. Desde el gobierno ya anticiparon, a través de los ministros Cuartango y Oporto, de que las paritarias no se iban a abrir, que ya habían dado aumentos salariales a los docentes en este año. Sí, lo que pasa es que hay una aceleración de precios muy marcada. Evidentemente cada vez cuesta más cumplir con las necesidades mínimas de preparación de la cátedra, es decir, los docentes tenemos que tener insumos para organizar la cátedra, vestimenta, alquileres, alimentación. Hay una aceleración de precios muy marcada, más allá de lo que digan los organismos, como el caso del INDEC y demás, nosotros nos manejamos por cuestiones reales. Y la realidad es que el salario necesita recuperarse para dar respuesta, inclusive a las propias reglas de juego que impone el Estado provincial. Es decir, nosotros tenemos que pagar tributos, impuestos. Entonces me parece que tendríamos que abrir el diálogo. Lo peor que puede pasar es un divorcio entre el Estado empleador y los trabajadores. Acá hay una problemática generalizada en el país y no escapa la provincia de Buenos Aires a esto. Nosotros necesitamos mejoras edilicias, las escuelas necesitan recuperarse sanitarios, electricidad, egresos, ingresos, y hay que discutir infraestructura escolar. Y para esta meta tienen también un proyecto que tiene que ver con modificar o ampliar el presupuesto destinado al sistema educativo. Sí, es muy importante la pregunta. Este año, más precisamente a fin de año, vencen las mestas propuestas en materia de financiamiento educativo. Hoy se está llevando a cabo una inversión del 6% del Producto Bruto Interno en materia de inversión educativa. Nosotros estamos proponiendo, es más, hemos presentado un proyecto en el Congreso de la Nación a través de una diputada nacional que forma parte de la Comisión Directiva Central de UDA, la diputada Ana Luna de Marcos, donde estamos motivando llevar la inversión en educación al 8,5%, hacer remunerativo el Fondo Nacional de Incentivos Docentes. Es decir, en esto creemos que el Estado debe ser modelo, no debe pagar cifras en negro. Y por supuesto, también generar una comisión de seguimiento para ver que esta inversión se haga y se haga de manera eficaz.